¡Suscríbete al canal! La tradicional carrera ciclista Chupacabra 100 kilómetros y bueno pues un evento que se ha vuelto toda una tradición aquí en Ciudad Juárez y sobre todo bueno pues ya de reconocimiento no solamente nacional sino internacional y nos acompaña nuestro amigo y reportero del diario de Ciudad Juárez Jesús Rodríguez quien ha seguido más de cerca lo que es la organización y todo lo previo a esta carrera. Jesús sin duda bueno pues hay muchas expectativas en torno a esta nueva edición un cambio de ruta importante y bueno pues vamos a esperar a ver cuáles son los resultados que se dan en esta quincea edición de la Chupacabra Jesús. ¿Qué tal Carlos? Buenos días amigos de Diario TV pues sí como Carlos lo menciona una quince kilómetros que se han modificado digamos de una pista libre Carlos de un terreno sin tanto problema se van a meter esos quince kilómetros al área de la sierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas los ciclistas tardarán de veinte a treinta minutos en promedio en terminar la carrera de los cien kilómetros como tú lo mencionas. ¿Cuál es el Jesús lo que has platicado tú con los ciclistas? El tiempo estimado en el que bueno pues estará regresando el primer contingente de corredores, esto se arrancará a las ocho de la mañana, así está planeado y bueno pues a qué horas podemos estar viendo ya la llegada de los ganadores a esta meta. Muy seguramente incluyendo esos quince kilómetros como ya lo mencionaba el comité organizador muy probablemente estaremos viendo llegar a la meta a los primeros corredores a las doce, doce del mediodía estarán llegando, las mujeres tardaron un poquito más, una media hora en la que estuvieron arribando aquí a la meta de esta sede. Bueno, platicarles que estamos a un costado de lo que es la salida de la competencia, según lo estimado por los organizadores serán alrededor de mil ochocientos competidores los que bueno tomarán parte en esta quinceava edición de Chupacabra 100 kilómetros y lo vamos a ver en unos momentos más pasar por aquí. La verdad de las cosas que espectacular y colorido el contingente de corredores Jesús que bueno pues tomará parte en este día sábado. Si bien es cierto no es el mejor número de registro en la historia de la carrera, bueno pues ya mil ochocientos competidores es algo importante, ¿no? Si Carlos recordemos que en anteriores ediciones tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Jorge Urias en la semana, platicaba que en realidad no es de las ediciones como tú lo mencionas en la que se cuenta con una convocatoria pobre por así decirlo, pero créeme que esos mil ochocientos corredores pues vienen con toda la disposición Carlos porque muchos vienen inclusive desde Nuevo México, o sea no son corredores que vienen aquí de Ciudad Juárez como el caso también de este muchacho Marco António Escárcega, el actual campeón que viene inclusive del Estado de México. Bien y bueno pues ya estarán ustedes viendo a través de las imágenes lo que va a ser la salida, la gente, el comité organizador está moviendo a la gente, nos vamos a salir un poco de cuadro, estamos ya haciendo la toma de lo que va a ser el arranque de la competencia, hay una, la verdad reducida en la salida, esperemos que bueno pues todo salga correctamente, tú sabes que bueno pues la adrenalina, la emoción y las ganas pues de tomar parte, los amantes al ciclismo de montaña esperan con ansias este día, este evento que bueno pues ha sido ya toda una tradición, si gustas Jesús platicarnos un poquito acerca de la competencia, de la historia en lo que arranca, en lo que se da la salida ya a los competidores. Sí mira Carlos, esta carrera pues data de hace, del mil novecientos noventa y cuatro, tal vez no cuenten quince años en ese sentido, porque no llegaba como una organización plenamente hecha, inclusive ahorita ya la misma organización cuenta con una institución, que se dedica durante todo un año a fabricar esta carrera, Jorge Urias entre los fundadores de esta carrera, mencionaba en la semana que bueno este año cuenta con un nuevo presidente, para este año la carrera cuenta con un nuevo presidente, en la figura de Ulises Muñoz, Jorge Urias sigue siendo el presidente de este consejo Carlos. Te interrumpo Jesús porque bueno pues aquí arranca la competencia, vamos a ver ya pasar por aquí a los primeros corredores, y bueno pues la verdad de las cosas es que la gente que se ha dado cita aquí para apoyar a sus amigos y familiares como cada año, bueno pues está ahora sí que llena de emoción, es impresionante ver tanto competidor, repetimos no es el mejor registro, pero bueno pues 1800 corredores ya pues es algo importante, ahí escuchan ustedes el apoyo de los amigos, de los familiares, y bueno pues están saliendo lo que será rumbo al inicio de la ruta, ahorita nos platicas un tanto de ella, pero bueno pues ya vemos aquí que se detiene un poco la salida, ya se amontonaron cerca de lo que va a ser la calle, que es la Costa Rica, aquí a un lado del estadio de fútbol olímpico Benito Juárez. Jesús, si nos puedes platicar un poco de cuál va a ser la ruta que seguirán todos estos 1800 competidores. Mira Carlos, seguirán una ruta rumbo al oriente, tomando ya lo que viene siendo el borde del río Bravo, hasta la calle más allá de la Arizona donde está la planta tratadora de agua, ahí es donde platicábamos ahorita que se cortaron 7 kilómetros y medio de ida y de venida, suman 15, que eso ya no nos tomarán hacia lo que viene siendo el puente de Zaragoza, doblarán exactamente la planta tratadora, regresarán rumbo al poniente para nuevamente incorporarse a lo que es el río Bravo, el borde del río Bravo y ahí se irán introduciendo hasta lo que es Sanapra y las colonias ahí circunvecinas. Sí, bueno pues estábamos viendo el recorrido el día de ayer y bueno pues la verdad es que tiene tramos muy difíciles, muy complicados, así ha sido a través de la historia, se ha ido modificando cada año un poco la ruta, sobre todo en la montaña, bueno pues porque se trata de hacerla mucho más atractiva para quienes toman parte en esta competición. Jesús, hay dos ciclistas con los que tú platicaste, uno tanto en la rama varonil como en la rama femenil, que son considerados favoritos y que bueno pues tienen bastante experiencia en este tipo de competencias, si nos puedes platicar un poco de quiénes son y que bueno pues qué se espera de ellos y sobre todo si hay por ahí algún corredor juarense que pudiera aspirar a llegar en los primeros lugares o bien hasta ganar la carrera, ¿no? Sí, mira, obviamente quien llega con la etiqueta de campeón pues es precisamente el campeón del año pasado, Marcontunes Cárcega quien realizó el año pasado un tiempo oficial de 3 horas con 43 minutos. Ayer platicábamos con él, él al terminar la carrera el año pasado mencionaba que parte de ese triunfo se debió en gran medida al trabajo que realizó con su hermano, que realizó una parte de ese equipo y que en final de cuentas hizo su sacrificio para que él llegara en primer lugar, el hermano llegó en tercero, este año no viene el hermano de Marco Antonio, así que él asume la responsabilidad solo y sabe que tal vez el tiempo le lleve un poco más de tiempo terminar la carrera, pero espera terminar en primer lugar. Sí, bueno, para quienes nos siguen aquí a través de Diario TV es importante comentarles que bueno pues este, si bien es cierto el ciclismo es un deporte individual, la verdad que el trabajo en equipo es bastante importante, ¿por qué? Bueno pues porque cada equipo tiene un líder y es al que el resto de sus compañeros, de los integrantes del equipo van ayudando para que bueno pues realice el menor tiempo posible y sobre todo bueno pues van checando que algún competidor venga de cerca, que no, tratando de desgastarlo, de jalarlo o bien de retenerlo un poco, estamos observando ahorita en la salida que ya están prácticamente saliendo, caminando porque bueno pues es mucho, mucho los competidores que se amontonaron aquí ya en la salida, yo creo que por ahí en unos 3, 4 minutos acabarán de arrancar todos ya y cada uno de los 1.800 ciclistas registrados para esta carrera. Un ambiente familiar Jesús como bueno pues tradicionalmente ha sido porque bueno después o durante el recorrido, durante la trayectoria de lo que es la competencia, hay una serie, una infinidad de eventos que son más familiares y sobre todo también deportes de exhibición y recreativos, ¿no Jesús? Sí, sí, como tú lo mencionas, mientras los ciclistas se internan cada vez más en la carrera, en los kilómetros de la carrera que son 100, aquí en la sede habrá algunas actividades como el spinnington, habrá una exhibición de tiro con arco, algunas situaciones que tienen que ver con el baile, con la danza, algunos grupos de música en esas 4 horas y a partir de ahí hasta la noche, hasta el día de mañana. Bueno y también platicar Jesús a lo largo del tiempo que te ha tocado cubrir esta competencia, el reto, ¿por qué el reto? Bueno porque pues no necesariamente los 1.800 competidores tienen el nivel o la aspiración de poder sacar el triunfo de conseguir la victoria, sin embargo es un reto para cada uno de ellos año con año ir mejorando en tiempo, en distancia y sobre todo bueno pues en la forma en la que terminan esta competencia, ¿no? Es por ello que le llaman el reto 100 kilómetros chupacabras, hay ciclistas que bueno pues lo toman más a cuestión personal que buscar los mejores lugares y eso pues también convierte esta carrera interesante y sobre todo pues en un ambiente más familiar y más personalizado en cuanto a los objetivos, ¿no? Mencionar aparte lo que tú dices Carlos, que inclusive hay un porcentaje de un 20% que no termina la carrera, o sea que los 1.800 que ahorita salieron tal vez por ahí algunos 200, 150 no la concluyen, esto habla también de lo complicado que es la ruta en sí, ¿no? Bueno, toda esta parte donde hay un desgaste importante, no nada más para la persona sino inclusive la bicicleta con ponchaduras, con cadenas, con el mismo cuadro que hay unas bicicletas que ya no dan. Sí, y bueno también platicarles que la verdad practicar este deporte a este nivel es bastante costoso, las bicicletas y el equipo que utilizan para dar su mantenimiento y sobre todo en una competencia de este tipo pues es bastante oneroso, ¿no? Sí, bastante, hablamos de miles de dólares una buena bicicleta, hablando de buena bicicleta, una bicicleta que pese lo menos suficiente, o sea lo menos que pese una bicicleta para el corredor es lo mejor porque ahí va a haber espacios de esa carrera en la sierra que tendrá que cargar la bicicleta y echarse la lomo y seguir trabajando y seguir caminando y luego otra vez, son espacios así muy, con un terreno muy accidentado que obviamente una bicicleta con menos peso pues favorece mucho al ciclista. Jesús, bueno ya para despedir y bueno comentarle a la gente que nos escucha aquí a través y que nos ve a través de Diario TV, estaremos informando más tarde de cuáles son los resultados, quiénes son los ganadores en cada una de las ramas y bueno pues algún ciclista juarense que tú conozcas que pudiera en determinado momento aspirar a la victoria. Mira hay un grupo, exactamente un ciclista en sí no, sino un grupo que es el Intense, el trabajo que hace César Acevedo que ha hecho a lo largo también de algunos años, César Acevedo me parece que no está compitiendo pero el grupo Intense yo creo que como grupo sería alguien de ellos, recordemos que lo que tú decías, el líder que ese mismo grupo lo posiciona ahí será seguramente el de los equipos que lleguen al principio. Sí, bueno pues ya para despedir, comentarles que es una mañana bastante agradable para los competidores, no tendrán tanto desgaste en la ruta por el clima, en años anteriores se había corrido con un poquito más de calor, hoy es una mañana muy fresca que seguramente eso bueno pues ayudará también incluso en la reducción del tiempo para terminar el recorrido, ¿no? Muy seguramente Carlos recordemos que precisamente por esos 15 kilómetros que hablábamos que se meten en la sierra, la carrera inició una hora antes, hasta el año pasado esto iniciaba a las 9 de la mañana, hoy iniciamos a las 8, como tú lo mencionas con más fresco pero que ayuda a los ciclistas, al menos en una hora ellos no tendrán tanta calor como el año pasado. Para quienes no tuvieron la oportunidad de estar aquí en esta área del Chamizal, comentarles que estaremos pasando reportes de la competencia a través de nuestra página en internet y bueno pues ya al final de la competencia presentaremos un video con los ganadores, trataremos de tener las entrevistas con cada uno de ellos y bueno pues desearle toda la suerte a los corredores, agradecerte Jesús por tu presencia y bueno pues estaremos ya próximamente enlazados para dar los resultados finales. Gracias Carlos, gracias amigos de Diario TV y aquí nos estaremos a empezar a seguir el contingente que ya salió. Bien, bueno pues nos despedimos amigos de Diario TV y estamos ya pendientes para el final, en unas 4 horas aproximadamente, 5 horas estaremos ya dando los resultados de esta competencia. Gracias. Gracias.